se aprende más de una derrota que de 10 victorias seguidas. Y cómo este momento difícil en nuestra vida, o en la de Addison, o en cualquiera que nosotros vivamos, va a tener un proceso de enseñanza a nuestro corazón, a entender que también nos saca de la arrogancia, de la altivez de pensar, pues somos buenísimos en todo, ¿verdad? Yo soy excelente en todo, pero cuando me topo con algo que yo no veía venir, que yo decía, ¿cómo así? ¿Por qué me pasó a mí? Si yo no soy ese tipo de persona, o realmente yo soy una gran persona, ¿por qué me pasó a mí? Entonces, hay un proceso de entendimiento y de aprendizaje para que nosotros alcancemos algo mejor. Pero muchas veces vamos a tener que entrar a la crisis, o vamos a tener que darnos cuenta que hay alguien más que no piensa como yo, que no hace las cosas como yo, o que vive un mundo distinto.